Hola a todos, hoy con ustedes el Mercedes AMG A45 S 4Matic, uno de los autos compactos deportivos más potentes de la actualidad, un modelo que la marca alemana tiene disponible para los verdaderos amantes de la deportividad en nuestro país. Claramente el A45 S tiene muchas similitudes con el A35, pero esta versión tiene un rendimiento único y superior, y eso es gracias a su motor y a las diferencias tecnológicas que hacen que tenga un mejor rendimiento y desempeño. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el impresionante Mercedes AMG A45 S 4Matic, un pequeño auto de alto rendimiento, el cual monta un motor de 2.0 litros turbo, un pura sangre que desarrolla 416 caballos de potencia y 500 newton metro de torque, tal vez el motor de 4 cilindros más potente actualmente en el mundo en autos de producción en serie. Para los más puristas de entrada seguro van a notar las diferencias en la carrocería de este modelo, un verdadero auto deportivo que se caracteriza no solo por los ajustes estéticos, sino también por el motor M139 que es ensamblado bajo la filosofía One Man, One Engine, de hecho cuenta con una placa con la firma del técnico que armó este motor en la planta de Affalterbach en Alemania. Como pueden ver la carrocería aerodinámica del Clase A recibe las modificaciones que distingue a los modelos AMG, en este caso con una gran parrilla panamericana de barras verticales y grandes entradas de aire, además el emblema también muy grande en el centro y por supuesto un bumper modificado para mejorar el rendimiento a altas velocidades. Otro detalle característico de este modelo son las luces adaptativas en LED multi-beam que vienen de serie y ahora además este Hot Hatch recibe una nueva insignia AMG sobre el capot en lugar de la insignia de la corona de laurel de Mercedes-Benz. Además la firma luminosa es diferente, estos rasgos no solo lo diferencian de sus predecesores, sino que también reafirman su origen como uno de los modelos más reconocidos de la línea AMG. Si lo vemos de lado sale a relucir su figura atlética, miren el corte muy deportivo, la línea de cintura alta haciendo que se vea también muy dinámico, por supuesto es muy bajo, es muy pegado al piso y noten un detalle es que prácticamente no cuenta con partes negras en ningún lado en el auto. También hay que resaltar los arcos de las ruedas que son mucho más musculosos, aquí están alojados unos rines AMG de 19 pulgadas que calzan unas llantas en medidas 245-35ZR19, con unas pinzas de freno en color rojo muy deportivas y obviamente no pueden faltar las insignias especiales de AMG en los rines así como este Turbo 4Matic Plus en este lugar. Y pasando a la parte posterior, el A45S cuenta con un pequeño spoiler, los stops en LED tienen una nueva firma lumínica, el parachoques cuenta con un aspecto deportivo también y además el difusor de color negro cuenta con las cuatro salidas de escape que hacen notar el poderío de esta super máquina. Por supuesto no pueden faltar los emblemas que identifican a esta versión y un detalle curioso es que la cámara reversa está oculta en este lugar y para acceder al maletero o el baúl lo hacemos desde este lugar, no cuenta con apertura eléctrica ni función de manos libres, pero si me gustó es que cuenta con muy buen espacio de 355 litros teniendo en cuenta que es un pequeño auto super deportivo. Además es muy práctico, cuenta por ejemplo con luz de iluminación, ganchos para sujetar bolsas o una malla. Además podemos ampliar el espacio de carga si plegamos las sillas traseras en proporción 40-20-40, eso quiere decir que podemos llevar personas a los lados y un objeto largo en la mitad. Y debajo del piso del baúl no se encuentra la llante repuesto ni temporal ni nada de eso, sino que cuenta con un kit llamado Tirefit para reparar pinchazos, algo muy tradicional en los modelos de Mercedes Benz. Y en cuanto a sus dimensiones, el Mercedes AMG A45 S 4Matic es un pequeño auto de alto rendimiento, como les he venido contando, que mide 4.443 milímetros de largo, 1.850 milímetros de ancho, 1.414 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.729 milímetros. Está fabricado sobre la arquitectura MFA2 de Mercedes Benz y su peso es de tan solo 1.680 kilos. Al interior el A45 S 4Matic la verdad es que también es espectacular, muy deportivo, como por ejemplo con detalles como los cinturones en color rojo o los acabados y materiales que realmente son muy premium. Me gustó mucho, por ejemplo, esta pieza en aluminio claro que combina muy bien con este piano black y, por supuesto, pues el nuevo diseño del volante. En cuanto a las sillas son muy deportivas y ergonómicas, perfectas para conducir este auto en todo momento. Y principalmente en la pista vienen en una combinación de cuero ártico con fibra micro cut, que es esta que se ve en el centro, y costuras rojas, que la verdad pues tiene un diseño muy deportivo, muy bonito. Además cuenta, por ejemplo, con este descansa pies o extensor y ambas sillas delanteras son de ajuste eléctrico con tres memorias. Y como pueden ver, el A45 S cuenta con la nueva generación de volantes de Mercedes Benz. En este caso viene forrado en cuero napa con fibra micro cut en los lados. La verdad es que el diseño es espectacular. Además ofrece un muy buen agarre. La base es plama. Aquí se encuentra el emblema de AMG. Por supuesto, lo podemos ajustar en diferentes posiciones. Además cuenta con levas para ajustar los cambios. Este volante también se caracteriza porque los botones o mandos son ápticos. Del lado izquierdo podemos gestionar, por ejemplo, el control de crucero o el computador de a bordo. Y del lado derecho gestionamos algunas funciones de la central multimedia o el sistema MBUX. Y en el volante también encontramos otros dos comandos o perillas. El del lado derecho es para gestionar los diferentes modos de manejo. Y el del lado izquierdo es para elegir o configurar el acceso rápido a algunos ajustes del auto. Y detrás del volante, por supuesto, vamos a encontrar un tablero de instrumentos digital de 10.25 pulgadas que en el caso de este AMG A45 S ofrecen más gráficos y formas de visualizar muchos datos relevantes, los cuales permiten conocer con mayor precisión el estado del auto. Además de muchos más datos relacionados con la conducción deportiva o en la pista, porque allí es donde podríamos sacarle mucho más jugo a esta super máquina. Como pueden ver, la definición de los gráficos es muy pero muy buena. Volviendo a la consola central, aquí se encuentra la otra pantalla de 10.25 pulgadas. Hay algo muy interesante de Mercedes-Benz es que estas dos pantallas realmente parecen una. El diseño realmente es espectacular. Y hay algo interesante es que el nuevo sistema N-ViewX cuenta con sistema de integración inteligente del teléfono. Eso quiere decir que tenemos Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Miren, yo puedo tener el teléfono en este lugar, pero no necesito cables para conectar el sistema de Apple CarPlay. Recuerden que en esta pantalla también se encuentra el sistema Hey Mercedes para acceder a muchas funciones. Además, podemos visualizar todos los datos de la conducción y el funcionamiento del auto. Tiene varios modos de visualización, clásico, Sport y Super Sport. Aquí también podemos configurar un tacómetro y ver toda la información en gráficos de barras. Pero un detalle a destacar es que el A45 4Matic cuenta con el AMG TrackPace, un software que registra diversos parámetros del vehículo cuando tenemos una conducción en circuito o en pista. Esto está pensado para los que quieran disfrutar a fondo todas las cualidades dinámicas que ofrece esta super máquina. Podemos ver, por ejemplo, el tiempo de las vueltas, los gráficos de los parámetros de conducción, la aceleración, el frenado, las fuerzas G, entre otros. Además, el AMG TrackPace permite ver la posición del carro en el trazado del circuito, analizar los tiempos, sectores, analizar los puntos de mejor desempeño, en fin. Y también cuenta con el sistema Race Start para ver las mediciones de aceleración y frenada. De verdad que es una locura. Esto es para verdaderos especialistas de la velocidad y del desempeño. Y lo mejor es que podemos bajar toda esta información al celular o a una tablet. En este lugar se encuentra el botón de encendido Start Stop y como es tradicional en Mercedes Benz, la palanca de cambio se encuentra en la columna de la dirección. Como pueden ver, también es muy característico el diseño de las rejillas del aire acondicionado. Incluso cuenta con iluminación. Y más abajo se encuentran las perillas o botones para gestionar el climatizador automático de dos zonas termotronic. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra muy distinta del lado del acompañante. Como pueden ver, la marca alemana sigue usando mucho piano black o acabado en negro brillante, que es muy bonito, pero hay que cuidarlo porque se raya muy fácilmente. Debajo de esta cortinilla se encuentra el cargador inalámbrico para celulares. Ahí lo podemos ocultar. Además cuenta con un puerto USB tipo C en este lugar y una toma de 12 voltios. Además de dos portabotellas. Y en este lugar se encuentra el botón Dynamic para acceder a las diferentes funciones del sistema AMG. Este pequeño cilindro que es para subir y hojar el volumen. Y un pequeño botón para activar la cámara o el asistente de parqueo. En este lugar ya no se encuentra el tradicional Toast Pad, sino que ahora hay una pequeña bandeja donde podemos poner las monedas, la billetera, documentos. En fin, el apoyo a brazos pues sirve de guantera. Miren, se abre, divido en dos. Esto es muy práctico. Uno puede abrir una o las dos a la vez. Ahí se encuentran dos puertos USB y podemos llevar muchas cosas. Y se complementa con la del frente, que es muy amplia. Además, este modelo cuenta con techo corredizo o sonido. Y como han podido ver, pues este modelo llega muy bien equipado en todo sentido. Así que además cuenta con un espectacular sistema de audio especial Surround Burmester, el cual ofrece una alta calidad de sonido. La iluminación ambiental es en LED de 64 colores. Los pedales son metálicos. Los retrovisores exteriores son abatibles y cuentan con ajuste eléctrico y con sistema antideslumbrante. Además, cuenta con acceso sin llave Keyless Go. Cuenta también con sensor de luz y lluvia. Sistema Head-Up Display en el panorámico. El retrovisor interior cuenta con la función antideslumbrante automática. Además, de equipar asistente de parqueo con ayuda activa para parquear en línea y en reversa, entre otros elementos de confort. Y pasando a la parte de atrás, a pesar de ser un hot hatch muy compacto, ofrece un muy buen espacio principalmente para dos personas adultas. Aunque este auto está configurado para cinco pasajeros, dos adelante y tres atrás. Pero la persona que va a la mitad va a ir un poco incómoda debido al túnel de la transmisión, que es muy alto, y al diseño de las sillas. Pero me gustó mucho es que conserva la misma calidad de fabricación y materiales de las sillas delanteras muy deportivas, incluso con los cinturones de seguridad rojos. Cuenta además con rejillas de aire acondicionado, un puerto USB tipo C y miren mi posición de manejo. Miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Además, cuenta con un buen apoyo de brazos con dos portabotellas y se acuerdan del acceso que les había contado al baúl. Miren, yo puedo plegar el centro para poder llevar un objeto largo en este lugar. Y pasando a hablar de seguridad, este pequeño auto super deportivo cuenta con siete airbags, frenos ABS con EBD y asistente frenado BAS, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, cinturones de seguridad con pretensores, alerta de presión en las llantas, control electrónico de estabilidad ESP, sistema de control de tracción con control de dinamismo en las curvas, asistente arranque en pendientes y monitor de punto ciego. Además, cuenta con alerta de colisión frontal, sensor de encendido automático de luces, luz de freno adaptativa, alerta de cansancio, attention assist, control de ángulo muerto, frenado autónomo de emergencia y sistema de mantenimiento activo de carril, entre otros. Ahora les voy a hablar de lo que muchos de ustedes están esperando y es de su motor, ya que esta pequeña máquina super deportiva monta un motor de 2.0 litros de 4 cilindros, el cual desarrolla 416 caballos de potencia a 5.800 revoluciones por minuto y un torque de 500 Nm a 5.000 revoluciones por minuto. Estas cifras hacen que este motor sea el 4 cilindros más poderoso del mundo en autos de producción en serie actualmente y va acoplado a una caja AMG Speed Shift 8G DCT, eso quiere decir que es de 8 cambios, con levas en el volante. Y recuerden que como les conté en un principio, el motor es ensamblado a mano, aquí se encuentra la firma del ingeniero. Un detalle es que el A45S cuenta con tracción total AMG Performance 4Matic Plus y además también cuenta con la función de control de torque AMG, que permite distribuir la potencia de forma variable entre ambos ejes, así como en las cuatro ruedas, a fin de ofrecer el mejor agarre en todo momento. Y a todo esto se suma el AMG Dynamic Select con seis modos de manejo, calzada resbaladiza, Comfort, Sport, Sport Plus, Individual y el modo Race. Estos modos de manejo permiten regular varios parámetros, como la respuesta del motor, el sonido del sistema de escape, la rigidez de los amortiguadores, la caja de cambios y además el programa AMG Dynamics, regula la asistencia del control de estabilidad, la dirección y la tracción total. Después de conocer todas las especificaciones de esta super máquina, llegó el momento de ponerlo a prueba. Lo primero que mostraré es la aceleración, verificó que esté en modo Sport Plus. Vamos a fondo, se activa el paquete Race Start. Como pueden ver, muy pero muy rápidamente está en los 100 kilómetros por hora, más exactamente en 3.9 segundos, según la ficha técnica. La verdad es que la aceleración es impresionante, es súper emocionante y gracias al paquete AMG Driver, esta super máquina puede tener una reprogramación para lograr una velocidad máxima limitada a 270 kilómetros por hora. La verdad es que esto es un monstruo, es un vehículo de altas prestaciones que realmente los que lo vayan a comprar, pues yo les recomiendo que se suscriban o vayan a los Track Days que hay en el autódromo, en la pista, para sacarle todo el jugo que puede ofrecer. Porque la verdad es que miren, nada más en el tablero podemos ver muchísimos datos, muchos gráficos, como les conté pues anteriormente. La verdad es que es una máquina impresionante, me encanta y así como acelera, porque pues ustedes vieron que realmente la aceleración es contundente, pues también frena muy, muy bien. Recuerden que tiene unos frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas, entonces eso genera pues muchísima confianza para poderlo conducir en cualquier lugar. No solo en la pista, como les contaba anteriormente, sino también en carreteras, en rectas, en curvas, en todo lado. Además, recuerden que este auto pues cuenta con múltiples ayudas a la conducción. Bueno, ustedes pueden controlar y darle todas las especificaciones que quieran al auto. Realmente es un auto pues para sacarle todo el provecho al máximo y por eso está diseñado para los más puristas, para los más entusiastas, para los que realmente buscan de un auto con altas prestaciones y quieran sentir esa deportividad en un auto pues compacto que realmente pues es impresionante. ¿Qué más les puedo contar? Pues que definitivamente gracias a esa deportividad pues es un auto que ofrece una suspensión tal vez un poquito rígida. Eso pues es normal en un auto de altas especificaciones como este, pero igual es un auto que lo podemos usar todos los días. O sea, también es muy suave, muy dócil, es muy ágil de manejar en la ciudad, en cualquier lado. Eso sí, pues hay que tener cuidado con los resaltos y con los huecos o con los baches pues que vayan en el camino. Ahora, gracias también a la tracción en las cuatro ruedas, por eso se llama 4MATIC, pues este modelo ofrece un desempeño impresionante, sobre todo en las curvas se agarra supremamente bien. Y con respecto a los cambios, pues miren, esto es supremamente milimétrico. Les voy a volver a mostrar la aceleración y el sonido que ofrece el exhausto. Miren, por ejemplo, yo hago los cambios. Es una locura, la verdad es... No, no, es fascinante esta super máquina. Voy a volver a bajar el cambio. ¿Qué tal? Ahora, para los que quieren saber cuánto es el consumo de combustible, pues realmente yo no hice una prueba detallada del consumo. Creo que es un dato irrelevante para quien se fija en una máquina como esta. Y más bien, pues me dediqué a disfrutar de todas las prestaciones que ofrece el A45S. Creo que los que compren este tipo de autos igual no se van a fijar en ello. Eso sí, por supuesto, pues siempre hay que suministrarle gasolina extra en todo momento. En conclusión, y siendo una máquina tan emocionante, en realidad me fue difícil analizarla con objetividad. La emoción del manejo pues puede más, ya que se trata de un verdadero auto de alto desempeño, cuyo rendimiento se puede disfrutar todos los días, como les conté anteriormente, pero eso sí, responsablemente. Tal vez si quieren sacar el máximo provecho de esta máquina, pues yo les recomiendo que lo lleven a la pista y así sacar el máximo provecho y experimentar pues todo su potencial. Lo mejor es que esta super máquina está disponible en todas las vitrinas de Mercedes-Benz en nuestro país y tiene una garantía extendida de cinco años o cien mil kilómetros. Lo que primero ocurra. Como pudieron ver en un video, no es suficiente para mostrarles toda la experiencia de manejo que ofrece el impresionante Mercedes AMG A45 S Ford Matic, una pequeña máquina de alto rendimiento en todo sentido. Un modelo que además cuenta con todas las tecnologías especiales para sacarle el máximo provecho, sobre todo en la pista o en circuitos. Y lo mejor es que está disponible en todas las vitrinas de Mercedes-Benz a nivel nacional. El precio de esta versión la encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el espectacular Mercedes AMG A45 S Ford Matic? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.